Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicad por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Nos atiende el doctor Miguel García y le agradecemos. Hola Miguel, buenos días. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá estamos de temprano en la calle, recién llego. Un poco bueno, esperando el llamado tuyo y agradeciéndote obviamente siempre el interés que tenés en algunas cuestiones que tienen que ver con el audio, ¿no? Bueno, muchas gracias. En realidad esto arranca con alguna consulta que tiene que ver con la desinfección a la que se someterían o no, vos dirás, los micros, los vehículos de transporte. Sí, estuve más o menos al tanto porque el director de dermatología, Marcelo Azán, me lo comunicó y me hizo la pregunta de rigor si nosotros estábamos en condiciones de hacer ese trabajo. Y bueno, la realidad es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tanto de El Pava como de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad muchos, hay 136 al de El Pava, por ejemplo, tienen sus terminales donde hacen la sanitización de los vehículos. Ajá, en las terminales. En las terminales, en las cabeceras. Esto es en realidad una resolución que salió en la 251 del 2020, donde se establecen los criterios ahí, ¿sí? De manejo sobre el tema de las unidades, cómo debe ser sanitizado, cómo tiene que estar protegido el chofer, y en función de eso, la cantidad de pasajeros que tienen que llevar cada uno. Bueno, esta nota o este expediente en realidad también lo firma la Secretaría de Salud, el Ministerio de la Salud, y bueno, es verdad lo que vos planteás, porque uno leyendo todo el decreto, ¿sí? Sí, en el boletín oficial, está muy bien redactado, muy bien implementado, de hecho, la resolución, pero claro, funciona en las cabeceras. Lo cual deja ese blanco oscuro que vos, el vecino, y vos obviamente lo tradujiste muy bien, y a nosotros obviamente nos genera esa cuestión que no la podemos definir. Lo que nosotros vamos a pedir, que yo hable con Marcelo, es pedirle al 136 que realmente tengan una unidad acá, en Navarro, ¿sí? Para que ellos hagan la sanitización, porque en realidad es un servicio, si bien es público, la empresa es privada. Entonces, no hablen en ningún lado de la resolución que el Estado, digo, lo que puede ser el Estado de última es fiscalizar, de que realmente el cumplimiento de las pautas de la presente resolución sea aplicada y respetada por parte de la empresa. Pero la realidad es que no lo estamos haciendo, porque obviamente no se había generado esta situación, y en buena hora que se haya generado esta inquietud, porque a nosotros obviamente nos lleva a ponernos rápidamente a trabajar, que de hecho Marcelo ya lo está haciendo, para, bueno, ver cuál es la respuesta de la empresa, ¿no? En relación a esto. Es decir, que ustedes van a pedir a la empresa concretamente que se ocupe de hacer también la sanidad. Que ponga una unidad de sanitización y se tome como cabecera el partido de Navarro. Sí, perfectamente. De eso se tiene que hacer cargo. Vos decís justamente, tiene que hacer cargo con la empresa, porque justamente en la resolución no habla de que sea el Estado el que deba hacerlo. Exacto, exacto. El Estado lo que estableció fueron las pautas. Y los acuerdos están desde la empresa, bueno, en este caso del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, basado en lo que establece la Organización Mundial de la Salud, bajo la ley 27.541, y bueno, todas las resoluciones a vivir por haber, que se desglosan de eso, hasta llegar a la presente resolución, que es la 259 de 2020, que establece ahí los criterios de alcance, ¿no? De lo que tiene que ver con el tema de la sanitización y el manejo del COVID. Nosotros ahora estamos, ahora a la mañana, estábamos viéndolo, de hecho habíamos estado el viernes ya, para pedirle a la empresa, si no por medio de la empresa, a la Secretaría de Transporte, y si no al Ministerio de Salud, bueno, que se tenga en cuenta, que las sanitizaciones tienen que hacerse... Acá el tema es que se toman en Buenos Aires, como los circuitos, no digo son chicos, pero los circuitos siempre pasan por la cabecera, ¿se entiende? Sí. Y capaz que en el día se hacen, no sé, 10 sanitizaciones por vehículos, y más también. Y acá, de alguna manera, se sanitiza el vehículo, y sale a la calle totalmente sanitizado, pero es desde la cabecera. Sí, sí, claro. La cabecera también está allá, está en Capital. Claro, me parece que está bueno que se tome cartas en el asunto, teniendo en cuenta... Sí, sí, sí. Si no, la verdad que el planteo es muy válido, muy sólido, y nosotros vamos a estar atentos para tratar de ver si lo podemos solucionar. Si no, de última, para darle una tranquilidad al pasajero, evidentemente veremos la posibilidad de, hasta que ellos lo implementen, de darle un apoyo, ¿no? Lo hablo desde lo personal, después no sé si, obviamente, se tiene que pasar por legales, si realmente a la empresa se le va a pedir o se le va a exigir. ¿Se entiende? Sí, sí. Una cosa es pedirle y que ellos, obviamente, accedan de buena conducta con responsabilidad empresarial, y otra cosa que no lo hagan, que obviamente se le tenga que exigir. Sí, sí. Y como vienen las cosas con la línea 136, o con la empresa que maneja la línea 136, lo más probable es que se le debe exigir y estar encima para que cumplan, porque ya sabemos. Nosotros, de alguna manera, yo siempre trato de pedir, solicitar, ver que realmente lleguemos a un acuerdo, porque es algo, digo, este hecho pandémico supera todo. No tenemos muchas cosas que presentar porque los hechos hablan por sí solos. Pero bueno, como vos decís, también vienen de mucha conflictividad con la línea y es muy probable que termine en la exigencia. Y, de hecho, por ejemplo, acá un oyente me está diciendo que hoy a la mañana el colectivo venía con gente parada, cosa que no se puede hacer. No, la actitud de esta empresa... No, es totalmente cierto. Hay un desfasaje permanente y un incumplimiento permanente. A raíz de lo que me comentás, lo voy a pasar obviamente al área para que se hagan las fiscalizaciones. Bueno, algo obviamente está debidamente, no está permitido. Pero bueno, es muy difícil. Yo no tengo poderes fiscalizados. Sí, 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 no es tu área esta. No está hoy por hoy en el municipio. Hay algunas cosas que no están muy claras. Porque, por ejemplo, alguien me pregunta por residuos sólidos urbanos. Vos no tenés que ver en este momento con eso, ¿no? No, 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 no. Nosotros tenemos que ver básicamente con todo lo que es la parte de reciclado, que son los miércoles. Sí. Y después todo lo que es la basura domiciliaria, lo que se saca ahora de lunes a viernes, está a cargo del señor Ferrari por medio del área de servicios públicos. Y grandes volúmenes también. Y grandes volúmenes también. Lo que está a tu cargo es concretamente los miércoles. Lo que tiene que ver con ambiente. Nosotros ahora hemos hecho la parte de gestión y presentación ante el BID, que es un poco el trabajo que venía haciendo, que es más técnico, para el fortalecimiento de la planta y manejo del vertedero a cielo abierto, con reequipamiento. Ya llegó una primera parte. Van a llegar tres máquinas más y otras cosas más. Actualmente, hoy estuve de la mañana en el aeródromo haciendo un estudio de impacto ambiental, porque hay de la NAC un pedido exclusivo por un tema palmeras, que obviamente tenemos ahí un tema muy serio, porque las palmeras son añunzas y representan prácticamente toda una identidad para la entrada de Navarro. Entonces, tenemos todo un tema, porque la NAC está pidiendo disillanamente la extracción de la misma, a la cual obviamente yo estoy haciendo un trabajo para argumentar que eso se puede manejar de otra manera, y no siempre con el tema de extracción o de depreciación. Más que nada cuando se trata de un patrimonio público, como son el tema de las palmeras, que son especies protegidas. Entonces, nosotros volvimos a todo eso. Actualmente estoy haciendo estudios de suelo, estudios de agua, o sea, todo eso está un poco abandonado, porque el tema de grandes volúmenes me ocupaba prácticamente la mayor cantidad del tiempo, y entonces toda esa otra parte había quedado relegada en un segundo plano. Entonces, nosotros estamos, como para resumir, si Dios quiera a partir de enero, seguramente después de la primera quincena, cuando ya acomodemos todo, vamos a salir a hacer el reciclamiento, el programa de separación en origen, en el 100% del ejido urbano, y después nos vamos a empezar a volcar para el interior. Eso es lo que tiene que ver, pura y exclusivamente, en el tema de residuos, y del tema basura o residuos domiciliarios, como son los húmedos, y grandes volúmenes, como también el tema de espacios públicos, lo está manejando, de alguna manera, Hernán Ferraro. Con respecto al área que sí te compete, que es la de los reciclados, ¿se va a ampliar el área? ¿Están trabajando en eso también? Nosotros estamos trabajando, ya no lo hemos largado, porque la verdad que con todo este tema de la fiesta y todo lo demás, decidimos, para no entrar en una desorganización total, y en una conclusión para los vecinos, es a partir, seguramente, en la primera semana ya vamos a estar articulándolo, ya lo tenemos todo listo, pero para salir a hacer el trabajo casa por casa, hablar con los vecinos, vamos a avanzar los días martes, también en tres horarios, vamos a hacer de 19 hasta la cancha de paleta, o de 119 hasta la cancha de paleta, y de circunvalación, que sería toda la parte de la espalda de lo que es el barrio federal, de lo que es el marín, de lo que es la escuela 7, hasta la calle 46, que sería todo autoconstrucción, 05, el barrio Santa Teresita, vamos a repartir las áreas en tres partes, y lo vamos a hacer de la misma manera que lo estamos haciendo actualmente, a la mañana se hará un sector, al mediodía, a cerca del mediodía se hará el otro sector, y por la noche se hará, seguramente, el sector del medio, que es lo que correspondería a la zona 3 de grandes volúmenes, ¿no? Miguel, has tenido oportunidad de conversar con el señor intendente respecto de, bueno, la confirmación o no del rumbo que estás poniendo a tu área, o hay alguna directiva en ese sentido? Sí, casualmente hemos tenido un par de reuniones con Facundo y con Diego Marrado, me han pedido absolutamente todo el diagrama y la cuestión logística de cómo estamos trabajando, se nos pidió, por supuesto, mayor empeño en el trabajo fundamentalmente de implementar lo antes posible el tema de reciclamiento, hemos bajado el programa a Agu, que estamos, ya hoy llegó, gracias a Dios, llegaron todos los otros papeles que hacen a la firma del convenio con Sodil, que es la empresa que se va a encargar de llevarse el aceite vegetal usado, y estamos buscando dos entidades sin fines de lucro que no reciban ningún tipo de asistencia financiera para precisamente derivar los fondos de la ganancia del aceite vegetal usado a esa entidad, que seguramente serán del interior. Después nosotros hacemos un apoyo logístico con la grúa a servicios públicos, para el tema de alumbrado, el tema de poda, así que bueno, simplemente mayor compromiso, mayor gestión, ahora estoy trabajando en un proyecto en Casa Común que pertenece al Ministerio de Ambiente, ya estamos muy avanzados en un proyecto que todavía no lo queremos tirar, y estamos trabajando dos más para el tema de florestación, así que bueno, nada, simplemente seguir trabajando como lo hacíamos con Santiago, que obviamente yo de alguna manera he aprendido el ritmo de trabajo, que me ha impuesto y que me ha exigido siempre, y Facundo la verdad que ha sido una persona muy respetuosa con todo lo que estamos haciendo, pero por supuesto está implícito que tenemos que trabajar el doble, ¿no?, cada día. Muy bien, te agradecemos mucho, Miguel, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, que tengan muy buenos días. Gracias por la fiesta. Igualmente. Bueno, seguramente nos vamos a mandar algún mensaje, pero saludar a todos los vecinos, que pasen una felicidad en un año realmente inédito, ¿sí? Y bueno, ojalá que comprendamos la situación y que, bueno, que todos tengamos un momento de paz, un momento de reflexión y de paz, nada más. Que todos tengamos un momento de paz. Lo demás viene por añadidura. Es así. Muchas gracias otra vez. No, por favor. Hasta luego. Bueno, Miguel García estuvo con nosotros, hablando justamente, ¿no?, de la consulta básica que le hacíamos. Tiene que ver con la sanitización, la higiene de los micros y demás. Bueno, esta empresa da vergüenza. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.